La proposición de ley de amnistía pasa a su primer filtro en el Pleno del Congreso al ser respaldada por una mayoría de 178 diputados, es decir, con los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Venegá. En su contra, los 172 votos de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Alberto Núñez Feijó ha liderado el rechazo a esta ley. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Ya ha anunciado una comisión de investigación en el Senado sobre el mediador si no recibe las explicaciones oportunas. No le ha respondido Pedro Sánchez, que viajaba al Parlamento Europeo para clausurar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, sino el portavoz del PSOE, Pachi López. Y nos gustaría mucho saber cuál es el concepto que tiene el Partido Popular de la Democracia. Porque el indulto nace como concesión graciosa del Ejecutivo y la amnistía, sin embargo, pasa por el debate abierto con luz y taquígrafos de esta Cámara. Aunque el presidente del Gobierno no ha estado presente, sí lo han estado las polémicas declaraciones de Santiago Abascal al diario argentino Clarín, refiriéndose a Sánchez, donde dijo que habrá un momento en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. Y sí, el pueblo español acabará cansándose de los que traicionan a España, se lo puedo asegurar. ¿O piensan ustedes de verdad que dar un golpe contra la Constitución, contra la igualdad de los españoles, contra el Estado de Derecho, contra el Poder Judicial, contra la convivencia, contra la prosperidad, les va a salir gratis? La proposición de ley continuará ahora su tramitación parlamentaria. Los grupos del Congreso tendrán que registrar enmiendas. Queda todavía el debate en el Pleno de las iniciativas a la totalidad, que previsiblemente presentarán los partidos que hoy han rechazado la ley. No se prevé que la norma salga aprobada del Congreso antes de finales de enero.